¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si ellos son... Mira, en sus letras lo tiene la FIFA, es una mafia, ¿no? Claro. Entonces también es como, a ver, este encuentro ya gusta mucho tanto México como Alemania, en fin. Entonces, yo creo que también ahí viene, hace poco, ¿se acuerdan? Salió por ahí también un video donde estaban los dados cargados, que las hueliz y todo. Las hueliz y todo. Las hueliz y todo. Que hasta ya es como logro de gobierno y la cosa, una cosa maravillosa. Que ayer vinieron unos artistas españoles a presentar una exposición en el Museo de Arte de Zapopan. Claro. Y decían, es que cuando invitan a México a España, en Madrid, por ejemplo, que hubo un evento internacional, todo mundo se llena de México y es una fiesta que la gente que no sabe dice, bueno, ¿qué está pasando? Lo dijimos aquí. Es que México está presente. Lo dijimos aquí en mayo, o sea, Guillermo del Toro llevando el mariachi, Salma Hayek por acá, y todas las fiestas acá, en los hoteles de cinco estrellas que cuestan aproximadamente 50 mil pesos la noche, nada le importan, todo mundo va a querer estar ahí con los mexicanos, platicando de cine, la vida, el rock and roll y el mariachi. Entonces, pues ni modo, para bien y para mal, somos muy fiesteros. Entonces, el día de hoy, muchachos, hablando de fiestas, Feria Internacional de Libro, estamos muy contentos porque, ¡oyes! La venta nocturna, digo, no, no vengo a hacer ningún comercial ni nada, pero, ¡administrese! Ya se gastó todo en el buen fin. Pues no, esto es una inversión, hombre. Ya me compré dos libritos, miren, a ustedes como les gusta ir de compras y abrir obsequios. No, apenas es quincena, sí, hay todavía ahí recursos guardados. La fila amplía su horario, normalmente cierra las... Pero no lo puedo abrir, ¿o qué? No lo abro, ¡ay, hijo, madre! Es la tercera, así son ustedes, es la tercera, bueno, son las terceras personas que les presumo mis compras. Y todo el mundo lo quiere abrir, ¡claro! ¿Por qué no los abre? Porque tengo un ritual de fin, es un personal, rituales de fin de año, donde algunas cosas que compré, al menos en el último mes, los abro. Lo que tiene Trini en la mano, a ver, leenlo, mi estimación. Charlie Chaplin, The Farming, especial de... No, bajito, bajito. Fósforos crónicas cinematográficas, ok, de Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán. Es que los libros están muy caros y ¿cuánto crees que me costó? ¿Lo puedo abrir o no, pues? No, no, hijos, son como gatitos ustedes, quieren lo muy curioso. Mira, aquí con la uñita. ¿Qué tienes por aquí, Mayra? A ver, ¿qué te costó? A ver, bueno, primero, la K. Es que los libros están... 40 pesos, búsquenle, rásquenle, lo puede... Esto es en el stand de Educal, búsquenlo. Díganse, es importante porque tanto Alfonso Reyes, que es un enorme escritor mexicano, originario de Monterrey, la cátedra del TAC de Monterrey se llama Alfonso Reyes, gran amigo de Borges, en fin. Escribió sobre cine, yo no sabía. Entonces quiero saber qué escribió el maestro Alfonso Reyes sobre cine. Y el otro es Martín Luis Guzmán, el gran escritor de la Revolución Mexicana. Él tiene algunas crónicas, por ejemplo, de cuando había balazos en el cine, la gente se creía como aquí en Lagos de Moreno. Se agarraba balazos en la película y la gente del público saca sus pistolas. Muchos de los cines están con hoyitos. Entonces yo quiero también leer las crónicas de Martín Luis Guzmán, enorme escritor de la época revolucionaria. Entonces quiero saber... Y los dos curiosamente compartían el seudónimo, los dos firmaban como fósforo. Entonces me encanta porque es como abrir en la penumbra del cine un cerillo y que se ilumine no solamente desde la pantalla, en la parte de atrás de la pantalla, sino también ahí con las ideas que puedan aportar. Y lo quiere seguir. ¡Mira! Ahí tiene que tenerlo por acá. Este de 40 pesos. 40 pesotes. Y este se dice... Bueno, 39, 80, pero... 275. Ah, bueno, es que esa es pastadura, ¿no? Y es una agenda literaria. ¿Qué dice ahí? Vladimir Nabokov. Bueno, ustedes han hablado, han oído hablar de Lolita, la expresión Lolita, que es cuando las niñas son muy precoces y que la faldita ya se desarrollaron. Es una novela que marcó el siglo XX. Es la historia de Humper Humper, este profesor que pierde la cabeza por una ninfa. Y esa ninfa ya sabe lo que puede hacer con su cuerpo, pero está también en un estado todavía de maduración de su cabeza. Es un relato imprescindible del siglo XX. Y bueno, Vladimir, la editorial Anagrama, se lo dedica este año a... Bueno, el próximo año 2018 la agenda, a Vladimir Nabokov. Vienen textos inéditos, vienen fotografías. Entonces, pues ya tengo mi agendita para el próximo año. Pero bueno, yo iba por otra, pero estaba muy cara. Entonces, este... ¿Cuánto era la otra? Hijo, hermano, es que Moleskine ya se manchó. Bueno, desde el año pasado ya está pagando los 600, 500 pesos la que yo quiero. Una edición especial de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, aproveche, hoy cierran a las 11 de la noche y si van a ir a las compras, van a tener de fondo a Carla Morrison. Bueno, oigan, chicas, vamos a ver... Es que bien se han puesto los conciertos, ¿eh? Digo, no es que yo haya ido, pero es que tengo a mis... Ahí sí, mis amigos de C7 que se la pasan ahí hasta que sale el último de la fil. ¿Fue que Natalia a la Forcal? Sí, bien. Yo creo que este resumen lo pueden hacer en otra ocasión. Ayer estuvo tanto Amaral, una cantante española muy, muy buena, y estuvo una banda que se llama León Benavente potentísimo. Pero yo creo que el histórico, por su cupo y por el sentimiento que hubo ahí, fue el miércoles pasado, o sea, el día de antier. Porque estuvo Natalia Lafourcade y Leiva, Leiva, güey. Leiva es un rockstar en España, aquí va abriendo brecha, pero parecía local, había momentos en que toda la gente coreaba sus canciones. Pero hoy, pues bueno, si no va a estar alleno... Mire, si usted no tiene nada que hacer por la zona de Mariano Otero y Las Rosas, ni se acerque. Porque entre la venta nocturna, la gente, ahora sí que normalmente asista a la fil, más la gente del concierto. Saludos a la gente de Protección Civil, que todo marche bien esta noche. Vamos a ver este fragmento. ¿Tú te acuerdas de quién te enseñó a leer? Trini, Mayra, Mayra, Trini, ¿se acuerdan quién te enseñó a leer? Vamos a escuchar esto. Sí, la maestra Tere. Mi querida, Maglovia, estoy en la escuela para merecerte. Cuando voy a pescar, no hago más que acordarme de ti. Te miéntote tan cerca. No puedo verte. El otro día, vi tu sombra. Pasó tan junto a mí, que la sentí crecer y metérseme en el corazón. Y entonces, supe por qué Dios desyó sombra en nuestros cuerpos. Para poder mirar la tuya cuando pasa, Maglovia. Te veo siempre. Siempre, en toda hora. Y en todas partes. Con los ojos de acá adentro. Te veo. Te oigo. En el canto de los pajaritos. Y en el viento. Cuando sopla la laguna. En el sol. Y en las estrellas. En todo aquello en que nadie me puede impedir que te vea. Y que te oiga. Yo sé. Que tú estás muy alta. Y que yo no te merezco. Pero, ¿qué culpa tiene el pobre árbol reseco de enamorarse de la luna? ¿Verdad? Que duele mucho quererse tanto, Maglovia. Talmente, como si tanto amor no cumpliera en uno. Por eso duele. Estoy muy triste. Pienso en ti. Si yo fuera tú. Y alguien me hubiera escrito esta carta. Hijo de mano. Pues ahí está el famoso melodrama mexicano, ¿no? Estamos hablando de la película de Maglovia. Del director Emilio Líndio Fernández. Protagonizada por Pedro Remendariz. Como José María. Y Maglovia, pues ahí está interpretada por la enorme María Félix. Lo que acaban de escuchar es... El conflicto es que ellos están muy enamorados. Se quieren mucho ahí en Janitz. O en Pátzcuaro. Muy bonito. En Michoacán. Pero el compadre no sabe leer ni escribir. Y el padre de la chica dice... ¿Cómo te vas a estar casando con ese indio que no sabe ni leer ni escribir? Entonces dice... Pero yo estoy muy enamorada de él. Es muy buena persona. Pues ni nada. Entonces, la película, de entre otros temas. Porque también sale por ahí Carlos López Muctezuma. No se enamora de Maglovia. Él es un militar. Se encapricha con la muchacha. Entonces vemos ahí el triángulo amoroso. Muy bonito. Pero el punto es que José María le escribe esta bella carta. Que por cuestiones de tiempo. Hoy la podrán escuchar en Proyector. Pero dice frases bellísimas. Dice... Muy querida Maglovia, estoy en la escuela para merecerte. Cuando voy a pescar no hago otra cosa más que acordarme de ti. Teniéndote tan cerca y pues no puedo verte. El otro día vi tu sombra. Pasó tan junto a mí que la sentí crecer y metérseme en el corazón. Entonces supe por qué Dios le dio sombra a nuestros cuerpos. Pa' poder mirar la tuya cuando pasa, Maglovia. Y dice otras frases bellísimas. Dice... Yo sé que tú estás muy alta y que yo no te merezco. Pero qué culpa tiene el pobre árbol reseco de enamorarse de la luna, ¿verdad? ¿Verdad que duele mucho quererse Maglovia? Como si tanto amor no cupiera en uno. Por eso duele. Y pues bueno, usted recuerda quién le enseñó a leer y a escribir. Porque como comentaba mi profesora Carmelita, que fue la que me enseñó a leer a mí. En segundo... De primaria y fíjense nada como me acuerdo. Bueno, es que era medio burrito cuando estaba chiquito. Pero, decía, analfabeta e ignorante no es el que no sabe leer y escribir. Sino el que sabiendo leer y escribir no lee. Entonces deberás hacer que se... No le pasa nada si se acerca un libro. Al contrario, le va a pasar algo aquí en la... Ay, híjole. Esa es una libretita porque... Eso es importante. Después de leer... Yo hago este ejercicio ya aproximadamente desde hace 10 años. ¿Qué pasó en el año? Viene el balance. Y yo por eso me gustan las agendas. Engrapo mis boletitos. La próxima semana les voy a traer la agenda de este año. Las reflexiones. Lo bueno, lo malo y lo feo. Como la película de Sergio Leone. Y es también otra característica. Porque cuando pasa el tiempo. Yo, por ejemplo, a veces en fin de año 2007. ¿Qué tal ha sido? Y es una maravilla poder leer y escribir. Así es que ahí están. Nos vemos hoy en Proyectorio. Nos escuchamos a partir de las 4 de la tarde. Por el 630 de la Amplitud Modulada. Y como dijo el enorme poeta griego, Odisea Saristis. Decía que yo por eso leo y por eso escribo. Para que la muerte no tenga la última palabra. Cinco, por favor. Llamadas para las personas que se llevan. Los paquetes que tenemos aquí. A ver, este es para la carrera. Tania D'Armendia. La planta Betzaí Rodríguez. Y ahora sí los productos de salsa, chocolates, dulces. Pásame. ¡Oh! Así de plano. Ok. María Elena Arbizu. Son tres. Juan Carlos Núñez. Patricia Araceli Barrón. Federico Velasco. Y me falta uno más. ¿Sí? Ah, no, ya. Son cuatro. Cuatro, cuatro. Tiene toda la razón. Son cuatro porque la otra era la plantita. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz inicio de mes. El frío. Cuídense, Mayra Carrillo. Nos vemos aquí el lunes. Que disfruten todos el fin de semana. Y si no pueden ir al cine, no se preocupen. Nos vemos en la noche. En sus sueños. Chao. Chao. Amor, senderito del alma.